bueno señores no vamos muy bien no son las 8 y 40 de la mañana viernes 24 de mayo y aún miren el taponcito que hay por aquí por la ecológica justamente encima del puente de la charles de gol hoy salí un poco más tarde a hacer una diligencia a veces salgo más temprano pero es difícil aquí se frena todo todo frenado aquí vamos a ver qué tiempo duramos aquí en este taponcito para atravesar allí en el supermercado jumbo hasta ahí que está el tapón hasta el jumbo entienden hasta ahí que está el tapón hasta el jumbo de ahí para allá se suaviza un poco hacia la sirena y después de la sirena para allá se suaviza un poco también hacia la pista de san isidro autopista antigua autopista de san isidro rafael tomás fernández dominguez bueno tenemos todavía bandera por aquí esas banderas azules con blanco que se ven en los postes esas eran las banderas de la campaña pero que vamos a hacer que la recojan cuando ellos quieran podemos hacer más nada pinceladas y comentarios viernes lluvioso un poquito entaponado ya tenemos un minuto 39 en el taponcito en el puente de la charla de gol con ecológica vamos hacia el jumbo porque vamos a hacer una diligencia en la plaza la cuadra y obligatoriamente deberíamos hacer un retorno a la izquierda desde la autopista fernández dominguez salir frente al jumbo y hacer un retorno pero para evitar ese retorno que también hay mucho entaponamiento pues entramos por acá entramos por acá por la ecológica no sé qué pasó que estaba vacío ahí ese estaba perdiendo el tiempo ese chofer ahí ahí vamos vemos ya estamos en la cuchillita que se arma cuando suben los vehículos desde la charla de gol pinceladas y comentarios hay que hacer unos desniveles hace tiempo estamos diciendo que hay que hacer unos desniveles hay que hacer unos elevados hay que hacer unos peatonales también para la persona de a pie y nadie ha hecho caso a eso ni se ha mencionado y esto es una carretera que sirve para desahogar otras las américa desahoga por aquí cuando viene de boca chica cuando viene de monte plata también desahoga por aquí la misma fernández dominguez antiguo san isidro también desahoga por aquí entre otras entre otras bueno ya estamos aquí en la entrada del jumbo aquí me tomé para llegar aquí 3 minutos 30 desde el puente vamos a entrar aquí aquí hay que estar el tapón ustedes ven de ahí para allá ya no hay tapón porque hay que hacer un desnivel ahí hay que hacer un paso de nivel ahí hay que hacer un paso de nivel el que viene para acá pues se va por arriba el que sigue que no viene para acá que se vaya por debajo o que se vaya por encima se hace un elevado señores no hay que ser un científico de la NASA para eso van a esperar que se arme el caos para después querer hacerlo huyendo hace tiempo hubiesen comenzado y eso tuviera avanzado bueno déjame pausarle aquí y le pongo el videito ya cuando salgamos a la Fernández Domínguez ya estamos subiendo la rampa del jumbo para salir a la Fernández Domínguez aquí estamos lo que me da es que voy a tener que tomar ese tapón de nuevo para atrás wow y entonces por aquí por este lado aquí salimos frente al jumbo y vamos a la plaza a la cuadra a una diligencia hay varios lugares ahí varios bancos del CENASA hay varios restaurantes despendo de comida rápida entre otros y aquí llegamos para llegar mira el taponcito de aquel lado a la izquierda por ahí no me voy yo no voy a tener que irme por la ecológica de nuevo pinceladas y comentarios llegamos